Gracias, en primer lugar, buenas noches, y daros las gracias por estar aquí en esta noche calurosa que, bueno, la gente ha decidido estar en la plaza, ¿no? Y bueno, hasta seguido, daros las gracias a Antonio, Antonio, Luis, daros las gracias, porque cuando nos dieron el premio la Casa Iberoamericana de Huelva, creo que era por el mes de febrero, entendí que era bonito traeros aquí al Casino de Huelva, a que contarais a la gente de Huelva y a través de Condavisión y de Huelva Información, pues, este acto de generosidad que hacéis continuamente desde hace 20 años, ¿no?, a lo largo y al ancho del planeta Tierra, ¿no? Yo creo que los actos de generosidad son los que definen a las personas y a las sociedades modernas, ¿no? Y gracias, bueno, a la vida, creo que en Huelva hay mucha generosidad y en Huelva hay gente muy buena como vosotros, ¿no? La unidad carina de rescate del Justísimo Ayuntamiento de Huelva comienza su andadura el 7 de febrero de 1997, tras finalizar el primer curso de formación de bomberos, guías y perros para el rescate de sepultados, organizada por la EAD, los niveles de eficacia y de efectividad alcanzados durante este curso fueron tan altos que se decidió presentar un proyecto de la unidad carina de rescate a la corporación con el fin de seguir trabajando y preparar la intervención en futuros siniestros. Después de recibir el apoyo del Ayuntamiento, se comenzó un ambicioso y duro programa de prácticas que, aún en la actualidad, se mantiene de forma inflexible. La unidad surge para dar cobertura a un servicio, el de la localización de personas sepultadas con vida poco desarrollado. Bomberos de este tipo existían muy poco en nuestro país. Los bomberos de Huelva actúan conjuntamente con la ONG Bomberos Sin Fronteras, gracias a un acuerdo suscrito en el año 2001 con esta ONG por el Ayuntamiento. A partir de esta firma, los bomberos onubenses también se implican en varios proyectos formativos para bomberos de Hispanoamérica. La unidad carina de rescate de Huelva ha intervenido en 13 países, entre los que se encuentran Taiwán, Bolivia, Marruecos, Irán o Filipinas. Ha participado en las labores de búsqueda de supervivientes en los terremotos de Perú y Turquía y en el tsunami que asoló la costa de Sirlanca en 2004, así como en el terremoto de Haití en el año 2010, una de las catástrofes más difíciles de esta unidad y el tifón de Filipinas. Uno de los proyectos más importantes en los que participó la unidad de rescate es la construcción en Perú del primer centro de respuesta inmediata de catástrofes naturales. También en Haití, en el proyecto de reconstrucción y dotación de material de dos escuelas de la ciudad de Puerto Príncipe, que quedó devastada tras el terremoto de 2010. Además, la ODIAN imparte cursos en Latinoamérica para enseñar el método arcón de los bomberos de la región, para que estén preparados para actuar en los dos primeros minutos de que se produzca un terremoto. Hay una cosa interesante que estaba antes comentando a Antonio, que, pues, bicheando en Google, van a sacar una publicación de los 20 años de su trabajo artruista a lo largo y lo ancho de este planeta. Es el periodista licenciado en filosofía, el onubense Joaquín Cabanilla, que resumirá en un libro, en forma de novela, la historia de los 20 años de la unidad canina de rescate de los bomberos de Huelva. Una curiosa idea que resumirá actuaciones llevadas a cabo en los cinco continentes. El libro se dividirá, o se divide, en 16 capítulos, cada uno o uno por cada una de sus actuaciones, que sitúan a los profesionales de este cuerpo en su trabajo en distintas catástrofes, en Taiwán, Turquía, El Salvador, la India, Bolivia, Argelia, Irán, Marruecos, Blanca, Guatemala, Pakistán, Filipinas, Perú, Haití, Chile y Ecuador. En fin, que tenemos unos monstruos, unas personas bellísimas, porque sinceramente cuando uno está al lado de ellos se siente uno muy pequeño, porque yo lo digo así como lo siento desde el corazón, cuando más necesitadas están las personas es cuando surge la nobleza de la condición humana y dejar las familias irse de Huelva a estos sitios, en estos momentos tan difíciles en los últimos 20 años, desde luego que es para quitarse el sombrero. Y vaya el reconocimiento de la sociedad cultural que ha sido de Rociana, vaya el reconocimiento de los rocianeros y de las rocianeras a esta labor tan magnífica que hacéis a lo largo y lo ancho de los cinco continentes. Ojalá vuestra experiencia sirva para engrandecer la condición humana que tanta necesidad tenemos de que precisamente florezca las bondades de ella, ¿no? Por lo tanto, soy gente noble, soy gente buena, soy gente de admirar, soy gente desde luego de aplaudirle. Un aplauso a ellos. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, agradecer la bienvenida y las palabras de José Antonio. La verdad es que, por una presentación así, no sabemos muy bien qué decir. Para nosotros es un placer y un orgullo, un orgullo estar hoy aquí en el casino de Rociana para acercar un poco el trabajo de la Unidad Carita y de Bombero Mudo Sin Frontera. Cuando me llamó José Antonio para proponer esta actividad, por supuesto, te dijimos que sí, que estaríamos encantados. Y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de poder estar aquí. Nosotros traemos siempre una presentación, que intentamos hacerla cortita, donde acercamos el trabajo de la Unidad Carita y de Bombero Mudo Sin Frontera para que la gente nos conozca y sepa un poco de nuestra labor. Nosotros, mis compañeros y yo, somos bomberos profesionales del Ayuntamiento de Huelva y en nuestro tiempo libre, de manera voluntaria, pertenecemos a Bombero Mudo Sin Frontera. Además de bomberos del Ayuntamiento, también tenemos compañeros del consorcio. En total, en Huelva, somos unas 32 personas las que formamos parte de Bombero Mudo Sin Frontera y en España seremos unas 120 personas las que participamos, todos profesionales de la emergencia. Bombero Mudo Sin Frontera y la Unidad Carina, como decía José Antonio, este año estamos cumpliendo 20 años desde que empezamos a caminar junto con los perros. Inicialmente se crea en el año 1996, solamente compuesto inicialmente por bomberos profesionales y con el objetivo de la intervención en primera respuesta a situaciones de catástrofe y también para la formación y el desarrollo de los cuerpos de bomberos en Iberoamérica. Las carencias formativas y materiales que tienen los compañeros en Iberoamérica nos obligaban un poco a colaborar con ellos, a darles formación, a enseñarles un poco las técnicas que teníamos en Europa y también a hacer proyectos formativos. Los vehículos que se quedaban obsoletos o anticuados aquí en España los llevábamos para que los bomberos allí los puedan utilizar y den un servicio. Bomberos Unidos se crea con esa idea y también con el paso de los años nos dimos cuenta de que era muy importante intervenir en los primeros momentos cuando se producía una catástrofe, pero también era muy importante que existiesen equipos que estuviesen perfectamente preparados en los sitios donde se producen esas catástrofes. Lamentablemente nosotros cuando se produjo una catástrofe tardamos una serie de horas en llegar al lugar donde se ha producido y el objetivo de Bomberos Unidos también fue crear una red de centros de respuesta ante catástrofe para que en esos lugares donde se producen las catástrofes casi siempre en Latinoamérica y en la zona del Caribe ya hubiese equipos que estuviesen preparados para intervenir. Y así creamos una red de centros de respuesta donde tenemos un centro de respuesta en Haití, en República Dominicana, en Perú, en Arequipa, en Iquitos, en Guatemala y en Nicaragua. De esta manera, cuando se produce un terremoto ya hay equipos caninos, ya hay profesionales que son capaces de afrontar las primeras horas que son las más importantes. Es siempre cuando más personas se rescatan por vida. Bomberos Unidos tiene un ámbito de actuación muy diverso. Al principio solamente trabajábamos en la intervención y en la colaboración, pero tuvimos muchísimo, hemos ido ampliando ese ámbito de trabajo. Bomberos Unidos trabaja en la intervención en grandes catástrofes mediante la localización con la unidad canina y el rescate y la extracción de las personas que se encuentran sepultadas con vida. Nosotros siempre hemos tenido que dar solución a esas situaciones, como decía José Antonio, donde las personas cuando se produce un terremoto o se produce una explosión de gas o se produce un colaso de una estructura, las personas quedan sepultadas con vida y es necesario localizarlas muy rápidamente porque pueden sufrir heridas que no son compatibles con la vida. Bueno, con ese día se crea la unidad canina para utilizar un medio que era el más efectivo, sigue siendo el más efectivo para localizar a esas personas vivas, que es el perro. Nosotros estuvimos al principio investigando cuál de esos métodos era el más eficaz para localizar a esas personas vivas y todos los estudios que estuvimos haciendo nos llevaron a la conclusión de que era el perro. Hay muchos sistemas, existen detectores geofónicos, existen cámaras de visión térmica, pero siempre esos medios tecnológicos dejan una parte que no consiguen cubrir porque no se producen las localizaciones tan exactas como llega a realizar un perro. El perro con su olfato es capaz de localizar y señalizarle a grado donde se encuentra exactamente esa persona sepultada con vida. Y en ese ámbito de actuación hemos estado interviniendo en muchísimas partes con el grupo de intervención, realizando tareas de desescombro, de rescate de esas personas, la estabilización médica. Eso fue en el tifón en Filipinas, también estuvimos interviniendo en otro ámbito de actuación que ahora hablaremos de él. Y todo lo que tiene que ver con esas intervenciones que son tan importantes, sobre todo en la primera junta. En su inicio, lo que sí, nosotros inicialmente, el grupo de intervención en catástrofe solamente lo componía la unidad cañona de rescate y la unidad de desescombro y salvamento. Hemos estado trabajando así durante muchos años, haciendo la localización de esas personas y su extracción, hasta que en el año 2005 se produce el terremoto de Pakistán y nos desplazamos un equipo de 21 bomberos, de bomberos únicos y fronteras. Todos bomberos profesionales, excepto un compañero que además de bomberos era enfermero. Hasta ese terremoto, nosotros habíamos incorporado equipos sanitarios a nuestro equipo de manera puntual y mediante el acuerdo con alguna asociación, como puede ser el 061 o el SAMUR de Madrid, donde incorporaban a lo mejor dos o tres personas que venían con nosotros para dar asistencia a la población. El terremoto de Pakistán en el año 2005 supuso un antes y un después. Las condiciones de trabajo que nos encontramos allí fueron muy, muy exigentes al principio en las labores de rescate, pero fueron todavía más exigentes cuando terminaron las labores de rescate y empezamos a ver que donde nosotros teníamos el campamento empezaban a llegar muchísimos heridos. Heridos que, bueno, en el terremoto de Pakistán fueron 75.000 víctimas, heridos que estaban a varios días de camino desde hasta el campamento donde nosotros estábamos trabajando y donde la gente que había sufrido heridas muy graves, amputaciones, ese tipo de heridas las cautelizaban con brasas, las vendaban y se venían hasta donde estaba el campamento de los rescatistas extranjeros que eran los bomberos unidos sin fronteras. Cuando empezamos a recibir ese aluvión de personas con esas terribles heridas que presentaban, tuvimos una situación de trabajo muy, muy fuerte y muy, muy intensa a nivel sanitario. Los bomberos tenemos formación sanitaria a nivel básico para intervenir cuando vamos a un accidente de tráfico, cuando rescatamos a una persona de un incendio, pero no tenemos una formación como la que puede tener un médico o un enfermero. Y tuvimos que aprender sobre la marcha a curar y a dar salida y solución a todo lo que nos venía a nivel sanitario. Este compañero que era enfermero nos tuvo que reunir una noche, estaba tan saturado de trabajo que nos tuvo que reunir y nos tuvo que decir señores, aquí tenemos que aprender todos a hacer esto. Y sobre la marcha nos enseñó a limpiar heridas, a poner yeso, a todo lo que fue necesario a nivel sanitario. Esa situación tan exigente a nivel sanitario nos hizo pensar en la composición que tiene actualmente el Grupo de Intervención de Bomberos Unidos sin Fronteras, donde existen diferentes ángulos, donde al regreso nos sentamos y dijimos tenemos que ser polivalentes a la hora de afrontar una catástrofe, no podemos limitarnos a localizar las personas vivas y rescatarlas, tenemos que darle asistencia sanitaria. Incluso después tenemos que darles y apoyarles con el agua, algo tan preciado como el agua, que es un soporte vital básico y que en las situaciones donde se producen los terremotos, las canalizaciones se rompen, las aguas se contaminan y sin agua no se sobeviven. Entonces se dio por fruto la composición actual del Grupo de Intervención, donde tenemos un área que es la Unidad Garina de Rescate, la Unidad de Eseco y Salvamento, la UMA, que es la Unidad Médica de Apoyo, y la Unidad de Logística y Potabilización. Y así ya conseguíamos dar, digamos, cobertura a todas las situaciones que nos encontramos en una catástrofe natural. Para eso, todos los bomberos teníamos que formarnos en todas las materias. Entonces, nuestra idea a la hora de tener esa red de centros de respuesta es que un bombero de bomberos unidos de nuestra organización de Guatemala hable el mismo idioma que yo. Y no me refiero a un idioma de lenguaje, sino me refiero a que él sepa que las maniobras de apuntalamiento se hacen de una determinada manera, que la estabilización médica se hace de una determinada manera. Entonces se estableció un programa de formación unificado para que todos supiésemos hacerlo de la misma manera. Y así estuvimos diseñando una serie de cursos obligatorios con unos simulacros anuales que nos permitían que todos conociésemos los materiales que tiene la organización, que todos conociésemos los procedimientos que tiene la organización a la hora de intervenir. Permite que nos conozcamos todos los voluntarios. Esa formación se hace compartiendo los cursos con compañeros que vienen unos de Córdoba, otros de Madrid, otros de Zaragoza, incluso a nivel internacional. Y así conseguimos que no solamente nosotros podamos conocer a los voluntarios, sino que los voluntarios conozcan la organización y sepan todos esos procedimientos. Esa formación obligatoria se resume en seis cursos diferentes. En parte de la altura hay lugares de difícil acceso, donde nosotros enseñamos a los bomberos todas las técnicas de rescate de la altura. Realmente todos los bomberos sabemos este tipo de formación, pero sí es cierto que Bomberos Unidos Sin Frontera ha establecido su protocolo y su procedimiento de trabajo en cada una de las áreas. También el curso de apeos y apuntalamientos en emergencia para dar estabilidad a las estructuras. Una vez que se localice una persona con vida, antes de su extracción tenemos que asegurar la estructura para garantizar la seguridad de la persona que vamos a extraer y de los propios rescatistas. Si se produce el colánsito en una edificación donde estamos nosotros trabajando, ¿quién rescata a los rescatistas? Ya no hay nadie, ¿no? Entonces tenemos que intentar dar seguridad a eso. De ese escombro y salvamento en estructuras colapsadas, todas las técnicas que nos permiten abrir los accesos hasta llegar a esas personas que están sepultadas con vida. Patologías y lesiones en estructuras colapsadas, que son también las técnicas y la formación que nos permiten leer cuando un edificio ha colapsado, leer qué puede pasar con ese edificio. Bueno, si las grietas son grietas vivas que están evolucionando, es decir, un edificio cuando colapsa suele ser un colapso, digamos que suele tener una evolución en el colapso. Las grietas pueden ir aumentando, incluso pueden llegar a colapsar por completo. Y nosotros necesitamos saber identificar qué señales nos dan esos edificios si se van a colapsar. Y sobre todo también en previsión de posibles réplicas que pueda haber, que nos encontramos muchísimas cuando estamos trabajando en un terremoto. El rescate canino es fundamental también que todos los voluntarios de la organización conozcan y sepan cómo se trabaja con los perros. Los perros son una herramienta muy especial porque no es como una motosierra. Una motosierra yo la utilizo y la pago y la dejo en el almacén y no tengo por qué tocarla más. Pero obviamente un perro es un animal, un ser vivo, que no para de experimentar, que no para de evolucionar y que continuamente está aprendiendo y está recibiendo estímulo. Y las personas que trabajan con los perros, además de los guías, tienen que saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer con un perro de rescate. Por eso es muy importante este tipo de curso. Y otro muy importante, que era al que hacía referencia después del terremoto de Pakistán, es el de atención sanitaria en Catastro. De manera que en nuestro grupo de intervención los bomberos aprendemos a dar apoyo a la unidad médica en un hospital de campaña, igual que los médicos y los enfermeros aprenden a desescombrar, a rescatar en altura y a hacer apeos para dar apoyo a los grupos de bomberos cuando estamos interviniendo. De esta manera conseguíamos esa polivalencia en todo. Y además lo ponemos en práctica mediante el desarrollo de una serie de simulacros anuales donde nos juntamos todos y ponemos en práctica eso. Lo ponemos en práctica intentando acercarnos lo máximo a una situación real. Buscamos un edificio que esté colapsado, que acaben de derrumbar, y ahí nos vamos y trabajamos 24 horas seguidas sin parar para intentar acercarnos a lo que se produce cuando será un terremoto. Que realmente desde que llegamos hasta que regresamos es un trabajo ininterrumpido. No se descansa, sobre todo en los primeros días. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿y dónde dormís? Y los primeros días no se duermen. Pero no dormimos no porque seamos superhéroes, sino porque nadie dormiría en una situación donde sabes que hay gente que está sepultada, que necesita ayuda y tú no te vas a ir a descansar en ese momento. Al final se establecen relevos y turnos de trabajo para estar trabajando de manera ininterrumpida. Y eso es lo que intentamos recrear cuando hacemos esos simulacros anuales. El juntarnos todos y el poner en práctica todo lo que sabemos en una situación lo más parecida a un terremoto. Además de esa parte donde Bomberos Unidos Sin Fronteras trabaja en la intervención en grandes catástrofes, y también seguimos trabajando en la formación de los cuerpos de bomberos en Iberoamérica y también en la donación de medios materiales. Las carencias tanto formativas como en materiales que tienen los bomberos en Iberoamérica nos obligan a trabajar dando formación. Con la Diputación de Huelva, por ejemplo, tienen una convocatoria anual de cooperación internacional y nosotros presentamos proyectos que nos aprueban casi siempre para impartir formación en rescate de accidentes de tráfico, en apeos, en desencobre y salvamento, en atención sanitaria. Y además esos proyectos llevan asociada una donación de materiales para que ellos también reciban material con el que poder trabajar. Y es algo súper importante en enseñar a los compañeros a estabilizar en accidentes de tráfico a la manera que tenemos de intervenir en Europa que es cierto que estamos muy avanzados en comparación con otros países que están en desarrollo en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Otra de las grandes parcelas donde trabaja Bomberos Unidos sin Frontera es la potabilización de agua. Y esto es algo que a mí me gusta mucho explicar porque al principio, yo estoy en Bomberos Unidos desde el inicio y al principio, como decía, estábamos solamente centrados en el rescate, en la localización de las personas y en el rescate. Y cuando a mí me empezaron a hablar de que íbamos a ir a potabilizar agua yo que me considero un bombero de campo, de estar trabajando con los perros, con la herramienta, a mí me chocó un poco. Yo decía, bueno, potabilizar agua eso no es trabajo de un bombero realmente. Pero el tiempo y el desarrollo del trabajo me ha hecho enamorarme de este proyecto porque, como decía anteriormente, la potabilización de agua es un bien vital y que no en todas las partes del mundo se le pone. Y además cuando se produce una catástrofe, esto se agrava. Yo siempre cuento que en el Amazonas peruano donde trabaja Bomberos Unidos sin Frontera en la potabilización de agua hay muchísimos niños que estaban falleciendo por patologías derivadas del consumo de agua en mal estado. Desde que Bomberos Unidos sin Frontera y otras organizaciones que trabajan en potabilización de agua desde que se está potabilizando agua, por ejemplo, en la zona de Mainas de Perú donde estamos trabajando nosotros ese porcentaje de niños que fallecen es cero. O sea, antes morían entre 4 y 7 niños al mes por consumo de agua en mal estado. Hoy por hoy mueren cero. Siguen muriendo niños, obviamente, por enfermedades endémicas y por otras patologías. Pero por el consumo de agua en mal estado hoy por hoy no muere ningún niño. Y cuando lo piensas y lo ves así, dice de verdad sí, sí, que se están salvando vidas todos los días, de manera continua, no solamente cuando hay un terremoto. La realidad de muchísimos niños en el mundo es esa. Ese es el agua que tienen para bañarse y para beber. Y, como digo, sin agua no se puede sobrevivir. Y es otro de los proyectos que con Belonges y su frontera hace muchísimo hincapié. Ya sea potabilizando agua en emergencia con plantas portátiles, plantas que son prácticamente del tamaño de un rebote, que es como una depuradora de piscina, pero un poco más grande, para que se entienda. Y eso lo utilizamos en emergencia o mediante la instalación de depuradoras permanentes, como es esa fotografía donde son instalaciones ya donde se da agua a pueblos enteros, ¿no? Y, como digo, por eso se salvan muchísimas vidas. También, Bomberos Unidos sin Frontera trabaja en la reconstrucción de algunas infraestructuras. Tampoco era algo a lo que nos dedicásemos en un inicio. Y también hubo un antes y un después después del tsunami de Sri Lanka. Todos recordamos las imágenes del tsunami de 2004, donde fallecieron 320.000 personas. Y al regreso de las labores de pescate que estuvimos desarrollando allí, algunas administraciones públicas tenían dinero para invertir en la reconstrucción. Y nos utilizaron a nosotros, que ya habíamos estado sobre el terreno, digamos, para ser un mecanismo que llegase y poder reconstruir esas viviendas. A raíz de esa intervención en el tsunami, hemos tenido otras intervenciones donde estamos reconstruyendo viviendas. Y un claro ejemplo de ello es un proyecto que tenemos ahora en marcha, que es en Ecuador. El año pasado, no sé si lo recuerdan, en abril de 2016 se produjo un terremoto en Ecuador muy grave donde murieron unas 1.200 personas. Y muchísimas viviendas se vinieron abajo y actualmente hay muchísimas familias que están todavía viviendo en esas condiciones. Y a través de bomberos no sin fronteras pusimos un proyecto en marcha con la Universidad del Chimbolazo, que es una zona de Ecuador, donde ellos habían hecho un programa de investigación y desarrollo de una construcción que se hacía con una caña que se llama caña de gadúa, que es como el bambú, para que nos entendamos, y que por muy poco dinero se podía construir casas que eran sismo resistentes, mantenían unas condiciones higiénicas muy buenas porque la caña es algo que con un tratamiento mantiene alejado a los bichos, mantiene alejado a la humedad, el calor en verano. Y ese proyecto se puso en marcha y es un proyecto donde nosotros estamos desarrollando mucha actividad ahora y también nos tiene enamorados porque cada vivienda cuesta 4.000 dólares. O sea, ahora mismo hemos presentado a la Diputación de Huelvo un proyecto que nos han aprobado para la reconstrucción de 5 de esas viviendas por valor de 25.000 euros porque cada vivienda cuesta 4.000 dólares. En Ecuador, igual que aquí, una vivienda de hormigón y cemento, pues puede estar allí mucho más barato que aquí, puede estar entre los 25 y los 30.000 euros. Sin embargo, con este método de construcción, por tan solo 4.000 euros se construye una vivienda para una familia. Y el resultado es eso. Es un proyecto muy atractivo además porque el proyecto en sí lleva asociada una serie de beneficios para la comunidad, como es, por ejemplo, que fomenta el cultivo de la caña de gadúa, es decir, le está dando un sustento para los agricultores que pueden cultivar la caña para construir las casas, donde además tiene un impacto ambiental, medioambiental cero, todo lo contrario, sirve para el desarrollo y además de darle viviendas a la familia, pues estamos produciendo un enriquecimiento de la población, es decir, le está dando un sustento y una manera de ganarse la vida a la gente de la zona. Y es un proyecto precioso donde también estamos voltados ahora mismo. Como proyecto de medicunción tenemos un proyecto de rescate caribe de ese comenzamiento en Ecuador, después del terremoto se mostraron muy interesados en que fuésemos para allá a darle formación. El año pasado ya estuvimos allí en Puerto Viejo y este año, bueno, a principios de 2018 nos vamos a volver a desplazar a Manta, a una zona donde, de la zona más afectada por el terremoto donde los bomberos, tristemente, tampoco tenían ni medios ni la formación para afrontar el terremoto que tuvieron. El proyecto de reconstrucción de la vivienda en Ecuador, tenemos un proyecto de rehabilitación de orfanatos en Haití y en Nepal, que también estuvimos trabajando allí en los terremotos que sufrieron. Proyectos de potabilización de agua en el Amazonas, la donación de medios materiales para los cascos blancos de Siria, que es un proyecto también muy bonito. Los cascos blancos, seguro que lo han visto en las noticias, los cascos blancos es un movimiento social que se produce en Siria de policías, médicos, bomberos y enfermeros que, como aquello está todo destruido, se han quedado sin trabajo y ellos se constituyeron como una especie de protección civil de manera espontánea y son las personas que están realizando los rescates directamente cuando caen las bombas en los bombarderos, pues a los pocos minutos ya están ellos trabajando allí. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias de trabajo con ellos y es brutal lo que cuentan y la experiencia que nos han enseñado a nosotros, de lo que son desescombros reales in situ justo después de haber caído una bomba. Y además estamos consiguiendo llevarles medios materiales para que ellos sean capaces de trabajar después de todo lo terrible que está sucediendo allí. Y además tenemos también un curso de rescate en accidentes de tráfico que esperamos llevar a cabo ahora en noviembre en República Dominicana porque República Dominicana seguramente algunos lo conocerán no es todo Punta Cana. República Dominicana no son solo los resort y los hoteles donde te ponen la pulsevita y todos disfrutamos. República Dominicana tiene una realidad interna de muchísima necesidad y es donde nosotros también estamos colaborando con los cuerpos de bomberos. siempre nos gusta terminar concluyendo o hablando un poco de las conclusiones que hemos extraído durante estos años porque muchas veces a organizaciones como la nuestra que somos pequeñas en comparación con otras grandes organizaciones como Cruz Roja Médicos Sin Fronteras siempre concluimos que nuestro trabajo también es necesario. Obviamente Cruz Roja Médicos Sin Fronteras Médicos del Mundo hacen una labor impresionante en todas partes pero hay determinados ámbitos donde ellos no consiguen llegar y es precisamente a la raíz de algunos problemas como puede ser una potabilización en emergencia rápida y una serie de cosas donde el trabajo de las pequeñas organizaciones sigue siendo muy importante. Seguimos apostando por la monivalencia de los grupos de respuesta que todos sepamos hacer de todo a la hora de intervenir y sobre todo lo que estamos trabajando ya cada vez más es intentar reducir nuestros protocolos de activación. Nosotros ya cuando se produce una catástrofe si hoy se produjese un terremoto en ocho horas está todo el mundo preparado para salir en Madrid y eso es relativamente bueno eso es muy rápido eso a lo mejor parece mucho tiempo pero es muy difícil poner en marcha un equipo humano con perros con dos toneladas de material con todo eso y ahí es donde estamos trabajando cada vez más en depurar esos procedimientos para llegar siempre cuanto antes que es lo más importante ¿no? Y lo más importante es que para nuestra organización es motores y voluntariado que es ese punto ¿no? donde todos los que trabajamos en Bomberos Unidos sin Fronteras y en muchas organizaciones lo hacemos de manera voluntaria sin cobrar nada y ellos son los verdaderos el verdadero motor de todo esto si los voluntarios no estaríamos haciendo prácticamente nada ¿no? Y para terminar nosotros bueno luego cuando terminemos si quieren hacer alguna pregunta o lo que digo yo me he puesto a hablar y no he no he dado ninguna gara tanto yo como mis compañeros estaríamos intentados de responderla pero para terminar tenemos un vídeo que dura 7 u 8 minutos que también digamos muestra un poco el trabajo que hace Bomberos Unidos sin Fronteras que es muy cortito y es interesante un buen día grabbed una ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 más de tres o cuatro días, complicado. Nadine Cardoso, que fue la señora que rescatamos del Hotel Montana, sobrevivió porque estuvo bebiendo su propia oliva hasta el quinto día que fue cuando la rescatamos. Lo más importante es tener agua, algo que pudiera ingerir, porque usted está hidratado. La hidratación es lo más importante en su mundo. Si no tienen más preguntas, a nosotros sí nos gustaría agradecer de nuevo a José Antonio y a la Sociedad Cultural del Casino de Rociana el habernos invitado. Para nosotros, como digo, un placer y un orgullo de acercar nuestro trabajo y ver el interés que se despierta. Y hemos traído un pequeño obsequio para que lo tengáis aquí, y nos mantenga ahí como recuerdo. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.